Saeed Badwan hace unos días, ¿se acuerdan?, nos habló de zombies, de si los zombies existían en la vida real. Y el tema es que sí. Ya no nos va a dar tiempo de resumir dónde están los zombies, pero ¿lo puedes hacer en un segundito? La religión vudú, que así se llama una religión en África, crea estos zombies a través del uso de estas toxinas que hacen que estas personas pareciera que murieron y después son regresadas a la vida, pero con otros cocteles de algunas otras plantas que hacen que pierdan esta voluntad de resistirse a ello. Esto es completamente científico, son ejemplos de cosas que pasan en la vida real. Y el día de hoy, mi familiar, te voy a estar hablando de otro tema que también es interesantísimo en la ciencia ficción. Pero ahora son vampiros. Exacto. ¿Existen los vampiros? ¿Cómo existen los vampiros de la vida real? Muchas veces todas estas cosas que vienen en nuestras mitologías, etcétera, tienen una justificación de algo que ocurre en la vida real. Para empezar, tendríamos que definir qué es un vampiro. Para la mitología, un vampiro es un cadáver retornado a la vida que se alimenta de la energía de otros seres vivientes para poder seguir activo, por así decirlo. No podemos decir que vivo porque es un cadáver, pero sí activo. Entonces, esta forma de alimentarse de la energía vital de otros seres vivientes generalmente es en la mitología la sangre. Pero existen otro tipo de vampiros, por ejemplo, los que se les llama vampiros energéticos o psíquicos, que son estos vampiros que solo por existir empiezan a consumir la energía de los seres vivientes a su alrededor, que los dejan sintiéndose cansados, fastidiados, sin ganas de vida. Como los líderes políticos. ¡Ándale! ¿Qué tal? Sí, eso pensé. Confirmamos en qué tal, Fernanda, que tu jefe tóxico es un vampiro energético. Es bonito ese concepto. Oye, hay gente que te chupa, ¿eh? Pero no positivamente. Y hablando de gente que te chupa, tal vez sí positivamente, justamente existen otro tipo de vampiros energéticos que justamente succionan otro tipo de fluidos sexuales de las personas, que es su forma de obtener esta energía desde la mitología e incluso bíblica, que si fuera el caso de las femeninas, se les denomina como sucubos y en el caso de los masculinos se les denomina como íncubos, porque aquí hay para todes. A ver, a ver, a ver, es que mira, su cerebro camina como el hombre robot que es, pero luego a nosotros nos deja con cara de Juan, o sea, ¿qué dijo? Son simplemente denominaciones a estos como vampiros que existen de mitologías judio-cristianas y de otras, etcétera, a los que, a estas como mujeres que en sueños iban y obtenían los sueños húmedos de los hombres y que en teoría sí les robaban la energía, se les denomina sucubos. Y de la forma inversa a la versión masculina de estos seres, se les llama íncubos. Íncubos. Ah. Pero en teoría no importa, o sea, tu preferencia, suponiendo que tú fueras mujer y te gustaran las mujeres, pues te visitaría igual una sucubo. O sea, no tienen como sexualidad real. Porque lo que están haciendo es succionar la energía de las personas, bajo la definición vampírica tendrían que entrar como una subcategoría de vampiros al alimentarse de la energía de otros y ser entes no vivos que necesitan la energía de otros para sobrevivir. Aunque evidentemente la imagen que todos tenemos de los vampiros viene de la primer película de Hollywood de Bram Stoker, de Drácula, que la representa a Bela Lugosi, que hace esta mirada que... Seductora, por cierto. Sí, 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 por cierto. Esta mirada seductora que yo una vez intenté hacer y no me salió nada bien. Sí, no, sí, no. Y solamente me dijeron así como de... Qué raro. De, 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 ¿necesitas lentes? A ti sí te saldría, Jiménez, por supuesto. A ver, bueno, el caso es que este Drácula de Bram Stoker está basado en una persona de la vida real, que es Vlad el Empalador, Drácula, que es muy conocido por estas historias de allá en los años 1400. Este señor lo que hacía era que era muy sanguinario en todos los aspectos de la palabra. Entonces, agarraba a las personas de los ejércitos contrarios y en los primeros ejemplos documentados de guerra psicológica los desnudaba y los empalaba, literalmente los clavaba por el recto y no mucho, los dejaba colgando, se empezaban a desangrar y sufrían así, se tardaban días y días en morir. Qué barbaridad, qué tortura. Entonces, cuando el ejército contrario llegaba a sus tierras y veía a otras personas así, les daba miedo y ya no querían pelear. Aparte, en algún momento alguien lo traicionó, es algo que lo dolió mucho, entonces cada que sospechaba que alguien lo estaba traicionando, lo mataba, le cortaban el cráneo y se bebía la sangre del cráneo. De ahí sale esta frase de beber sangre de tus enemigos derrotados, de este hombre que al parecer su ex le hizo mucho daño y no ha ido a terapia, Drácula, por favor. Baduan, a ver, dime una cosa por tiempo. Hay vampiros, sé que hay personas que en la vida real se sintieron vampiros. Así es, a esto se le denomina el síndrome de Renfield, que es creerse esta idea vampírica de que necesitas consumir sangre para poder estar bien. Hay un montón de comunidades de gente que consigue esta sangre de forma legal. El famoso clan vampiro de Kentucky. Exacto. Hay un clan vampiro en Kentucky que busca sangre de personas para alimentarse. O sea, la gente está bien loca. Ese es uno de los ejemplos. También, idealmente, esto es considerado una parafilia incluso de índole sexual, donde un montón de personas que se creen vampiros y que obtienen placer de consumir la sangre de otras personas, la obtienen de forma consensuada de sus parejas. Entonces, si tú creías que tu novia te trataba mal, o sea, hay gente que literalmente le da la sangre a sus parejas, ¿no? Entonces, tremendo sims lo que hacen hoy día por ponerla en frases de la chaviza. Hay un señor, no me acuerdo cómo le decían vampiros, Richard Chase, el vampiro, el que mataba gente. El asesino serial, el vampiro de sacramento, el vampiro, alguna cosa así, que se bebía la sangre de las víctimas. Justamente por Renfield, en esta clasificación médica, que en realidad lo llamarían un trastorno psiquiátrico, por así decirlo. No, imagínate eso. Pero pues no realmente tratable. El caso más interesante de vampirismo, y la verdad, por tiempo, el más interesante que me gustaría contarte es el de Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta. Esta era una mujer que estaba obsesionada con la belleza y con mantener su juventud eterna. Le tenía miedo de caer y a dejar de ser la hermosa mujer que era. Aparte, era de la aristocracia, muy rica, con mucho poder en Europa del Este. A diferencia de Cleopatra, que era famosa por darse sus baños de leche y miel, pues creemos que Elizabeth era intolerante a la lactosa. Vamos a dejarlo así. Así que prefería bañarse en la sangre de doncellas. Pero como era tan intolerante a la lactosa, estas doncellas querían que fueran jóvenes y vírgenes. Porque pues si ya les había caído lechita, pues ya intolerante a la lactosa y decía que iu. Así que esta mujer tiene el récord de ser la asesina mujer con más asesinatos de la historia. Sí, record Guinness Certified con más de 650 asesinatos. ¿Te estás diciendo, Baduan? Pero. ¿Para bañarse en la sangre de las doncellas vírgenes? Recientemente historiadores dicen que no es Elizabeth Bathory. Les voy a dejar más información de ella en mis historias en Instagram. Estoy como arroba el hombre robot. La verdad es que este chismecito está buenísimo. Pero esta mujer entonces hacía esto, mataba a las doncellas, se bañaba en su sangre. Historiadores recientemente dicen que no fueron tantas, que no fueron 650, pero que a alguien le tenían que achacar ciertas otras cosas que estaban haciendo otros aristócratas. Yo creo que solo le quieren robar su título de la mayor asesina porque opresores. Ella me dio 650 personas para bañarte en su sangre. Pero bueno. Perdón. No nos va a dar tiempo. Ajá. Ah, ok. Fue que le hicieron un sándwich. O sea, no hicieron algo con ella que se llama emparedamiento, que es que la metieron entre los muros. Entre los muros, las paredes. Y entonces, no simplemente la dejaron morir. Tenía un orificio para que pudiera entrarle el aire, le daban por ahí comida, agua, y la tuvieron así. Y justamente lo que ella pedía era un espejo. Entonces de ahí sale mucho el mito vampírico. ¿El qué? El mito vampírico de que no pueden reflejarse en el espejo. ¡Ándale! Por la vanidad de esta mujer. Gracias por ver el video.